En este vídeo te daré algunos consejos para crear y dinamizar tus comunidades online. Si estás aquí es porque reconoces la importancia de las comunidades online y quieres aprender a crearlas o a gestionarlas mejor. Sectores de todo tipo ya no se plantean una estrategia de negocios sin ellas. IKEA, Carrefour, Telefónica, El Corte Inglés, Zara, Greenpeace, partidos políticos, compañías eléctricas. Hay algunas que incluso amplían o reducen su producción según la respuesta de sus usuarios. La Iglesia como institución no se queda atrás y prácticamente todas las diócesis, movimientos o equipos de pastoral de todas partes del mundo, por supuesto el Vaticano y la misma persona del Papa, cuentan con su red social. Ahora te toca preguntarte, ¿mi institución, mi equipo ya cuenta con alguna plataforma de red social que cuente mis proyectos e involucre a mis seguidores a participar y a estar al tanto? Y esta pregunta lleva a la siguiente. ¿A qué público me dirijo? ¿A los que ya participan de mis actividades? ¿Quiero abrirme a más gente, incluso a aquellos que piensen diferente? Todo esto influirá en el tono y mensajes que volcaré en estas redes sociales. Por otro lado, si ya cuentas con ello, ¿lo mueves constantemente o te has olvidado de nutrir y mantener viva esa comunidad? En este vídeo te daremos algunos consejos para construir vuestra comunidad y mantenerla viva. Primero piensa en qué red social vas a encontrar a tu público. Piensa en Facebook, Instagram, Twitter... No hace falta estar en todas. Es preferible estar en una y asegurar que esa red social la vas a poder mantener. Obviamente, cuantas más redes sociales puedas mantener, mayor alcance tendrás de tu comunidad. No te olvides de, una vez que has abierto tu cuenta en una red social, incluir el mismo logo en todas para que la gente pueda asociarte rápido. Segundo, piensa bien a quién te diriges, con qué público quieres enganchar, cuál es la finalidad de esa red social. Comunicar a tus seguidores los eventos, ampliar tu círculo de seguidores... Tus mensajes deben ser acordes. Tercero, ¿qué contenido vas a publicar? Siéntate y haz una lista. Crónicas de eventos, llamamientos para otros futuros, encuestas de opinión, artículos interesantes, declaraciones de personajes relevantes de tu ámbito. Separa estos contenidos por categorías y planifícalos para saber qué días te toca publicar. En esto, sé constante. Cuarto, ¿bastantes actividades tienes como para meterte en este jardín? ¿Con qué equipo cuentas? Esto es muy importante, delegar y motivar a tu equipo para que pueda ayudarte a desarrollar esta tarea. Quinto, cuida a tu público, responde los mensajes y sé amable. De los haters, olvídate y bloquealos, sin más. Y sexto, vete revisando las estadísticas de tus contenidos. Prueba a publicar vídeos, imágenes, artículos, encuestas y comprueba qué formato es el que más triunfe, el que es más comentado y compartido. Esto te dará pistas para continuar por allí. En resumen, antes de ponerte a crear y dinamizar tu comunidad online, revisa los siguientes puntos. ¿Quién soy y qué quiero comunicar? ¿Cuál es el equipo y herramientas? Planificación y resultados. Y ya sabes, si te ha resultado útil este vídeo, dale al like y comparte. Gracias y hasta el próximo vídeo.